Mis amigos me dicen que mi novia está fea Mis amigos me dicen que mi novia está fea Porque cuando camina se nota que cogea Porque cuando camina se nota que cogea No debe de importarles porque yo así la quiero No debe de importarles porque yo así la quiero A mi novia la coja, así yo la prefiero A mi novia la coja, así yo la prefiero ¡Ándale! ¡Mírela, mírela, mírela! ¡Mírela, cómo se sangotó ella! Si vamos a una fiesta, hay muchos criticones Si vamos a una fiesta, hay muchos criticones Que mi novia es cojita, cojitas y señores Que mi novia es cojita, cojitas y señores No debe de importarles porque yo así la quiero No debe de importarles porque yo así la quiero A mi novia la coja, que coja la prefiero A mi novia la coja, que coja la prefiero Y como dice Porque yo así la quiero Porque aunque esta cojita, así yo la prefiero Porque aunque esta cojita, así yo la prefiero ¡Mírela, mírela, mírela, mírela! No debe de importarles porque yo así la quiero No debe de importarles porque yo así la quiero A mi novia la coja, que coja la prefiero A mi novia la coja, que coja la prefiero Y que al cabo, que no la quiero para jugar carreras A mi alma Ja, 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 ja